que tiene como protagonista a este chiquito oriundo de Misiones de tan solo 3 años que estaba veraneando con su familia en Brasil y que por circunstancias bastante extrañas se precipitó desde un tercer piso mientras su mamá y su tía desayunaban con los hermanos de este nene en el restaurante La Posada donde la familia estaba de vacaciones. Tiago, 3 años, cae desde el tercer piso del balcón de esta posada donde estaba veraneando. Recién la información se conoció en las últimas horas, pero esto sucedió el sábado en la zona, para quienes conocen, Capauda Canoa, muy cerca de Invituba, de Barra de Viraquera, una zona muy tranquila en el estado de Río Grande do Sul, cuando según los primeros trascendidos la mamá del chiquito, su tía y los otros dos menores habían bajado a desayunar al restaurante y lo dejaron durmiendo. Él estaba solo. Lo que cuenta la familia es que en principio Tiago se habría despertado al encontrarse solo, sale al balcón, ahí están viendo ustedes la imagen del balcón, empieza a trepar, claro, desconociendo el peligro y cae desde el tercer piso. Los médicos dicen que se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y estamos viendo la imagen del traslado, de hecho estuvo unos segundos inconsciente, fue llevado en helicóptero al hotel de Porto Alegre y habló Elena, que es la tía de Tiago, dijo aparentemente fueron a desayunar al restaurante de la posada, él estaba dormido, cuando se despierta sale al balcón y cae al piso. Dicen que está muy grave, los padres del chiquito están separados, por supuesto ya fue informado su papá y ahora están expectantes ante cómo puede llegar a ser su recuperación. Ahí estábamos viendo el lugar, la posada, en Capauda Canoa y en este balcón sucedió todo cuando Tiago cae desde ese tercer piso.